WebM es un formato de video para la web. Se puede utilizar para películas en alta definición, videos aficionados, transmisiones en vivo, videollamadas, cualquier tipo de videos que mires en la web. Además de eso, es un proyecto de código abierto en el que todo el mundo puede participar. Lanzamos WebM en el 2010, con el apoyo de Mozilla, Opera, Skype, Google y muchos otros socios. Lo iniciamos para proveer una tecnología de video sin costo y de alta calidad que todo el mundo pueda usar y mejorar. Intentamos resolver dos problemas básicos. El primero es que no hay un formato de video moderno y de alta calidad para la web abierta que no necesite un pago de regalías para poder usarse. Y segundo, la tecnología de video usada en la web de hoy simplemente no fue diseñada para la web. Fue diseñada para usos tradicionales de difusión como televisión por cable y DVDs. Existen opciones de tecnologías libres y de alta calidad para todo lo que quiera ser ser en la web excepto cuando hablamos de formatos de video. Todos los formatos líderes requieren pagos de regalías para poder usarse y puede traducirse millones de dólares por año. Las tecnologías comerciales de video son muy buenas, pero la falta de una alternativa abierta detiene la innovación. Requerir un pago de regalías para usar un formato de video dificulta a editores y empresarios crear nuevo material en video y servicios. La web siempre ha sido una plataforma abierta y necesita un formato de video abierto. Tecnologías como Javascript, HTML, CSS han mejorado enormemente todo este tiempo, pero la tecnología de video apenas ha cambiado en los últimos años. Y creemos que el video tiene que evolucionar a la velocidad de la web. Por ejemplo, en la web necesitas que el video se inicie y se pueda buscar rápidamente en él, que se muestre claramente cualquier dispositivo en cualquier resolución, que haga un uso óptimo de la red y de las capacidades del reproductor local, siendo fácil. Cualquier persona debería ser capaz de hacer un video y subirlo a la web. Continuaremos mejorando los codecs, obviamente la fundación, pero nuestra misión va mucho más allá de eso. Nuestro objetivo es mejorar muchos aspectos en los que se refiere a publicar el video en la web. Nuestro equipo está involucrado en otros proyectos como videoconferencia a través del navegador, compresión de imágenes, construyendo WebM directamente dentro de teléfonos y dispositivos, y buscando mejores formas de medir la experiencia de usuario de video en la web. Estamos muy contentos con la forma en la que avanza el proyecto. La reproducción de WebM está soportada por casi todos los navegadores HTML5 disponibles, y editores como YouTube y Wikipedia codifican sus videos en WebM. WebM está teniendo éxito gracias al esfuerzo de una creciente comunidad de personas y compañías, y nos encantaría que participes. Simplemente ve a webmproject.org